El candidato del PAN llega a este debate derrotado, no hizo campaña, resultó muy flojo. Hoy viene, como siempre ha hecho, a hacer guerra sucia, a difamar. Él no conoce el Estado ni es confiable. Él ya mostró a través de los medios de información todo lo que él ha hecho. No es confiable. Es una fichita el señor Enrique Cardas, es lo que resultó.